Bueno, continuamos aquí, amigos, un nuevo bloque que comienza de Póqueres por Radio. Me han contado, tras bambalinas, más precisamente en el camerino de este querido estudio, que hay alguien que es fan número uno de esta columna, de la señorita Cecilia Romano. Estamos hablando de Liliana, a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo enorme desde aquí de Póqueres por Radio. Y tras el saludo la presentamos a ella, la señorita Cecilia Romano. ¡Fuerte el aplauso! Estaba transpirando, Romano, atrás de la escenografía. Pero bueno, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Bien, Lito. ¿Comió asado? Yo comí asado todos los días, Romano, yo se la tengo que blanquear. ¿Cuántos asados? Escuché algo de seis por allá. No, seis por otro lado. Sí, por otro lado seis asados. Tres y un pollo al disco. ¿Y te comiste? El pollo al disco con crema, con todo, ¿eh? Ah, no, pesadito. Sí, claro, si no, no es pollo al disco. Vamos, el pollo al disco no estaba mal, si no le agregabas la crema y el aceite. ¿Y el pan de manteca? Y ahí también te pasaste. Ahí también te pasaste. Pero se puede hacer sin tanto aceite un pollo al disco y queda rico igual. No. Si uno le pone muchos vegetales, le pone un fondito mínimo de aceite, ¿lo podés comer el pollo al disco? Pero sin manteca, sin crema y sin aceite no es pollo al disco. ¿Lo probaste? Esto no tiene sentido. No, no tiene sentido. ¿Te voy a tener que también traer un pollo al disco, mago? Bueno. ¿Te juro? Sí, podría. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Lo modificamos, lo modificamos, el pan de manteca, se lo sacamos, le ponemos un chorrito de aceite y no está mal, mago. Me come de pico, Romano. Mago, te juro. Vamos a traer el disco acá y vamos a hacer el... Me gustó esa, ¿eh? Me gustó. Me gustó esa. Bueno, amigos, en el día de hoy vamos a estar hablando de un top 10 de los alimentos más calóricos. O sea, todo lo que te gusta está acá. Sí. Vamos a empezar por el primero. ¿Cuáles son los alimentos que más engordan? Mirá, mago, algo que quiero destacar antes de empezar es que hay algunos que por más que engorden mucho, son saludables. Porque hay una diferencia entre lo que es muy calórico y lo que es muy calórico y encima nocivo. Bien. Por ejemplo, acá tenemos el primero. Los aceites, que estuvimos hablando bastante sobre las calorías y los diferentes aceites. Este se lleva al primer puesto. El aceite es el alimento más calórico que existe dentro de todos los alimentos que conocemos. Es el más calórico porque casi el 100% de su contenido es grasa. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? 900 calorías cada 100 mililitros. O sea, en un litro de aceite tenés 9000 calorías. Ah, estamos al horno, ¿no? Claro. Obviamente que uno no se va a tomar un litro de aceite, nunca. Pero fíjate la cantidad de calorías. Y nada tiene tantas calorías como el aceite. Ah, o sea, que equivale a 10 cucharadas soperas. O sea, que 100 es una cucharada, son 100. Claro. Una cucharada sopera, que es lo admisible para una ensaladita, por ejemplo, es lo que se agrega y son 100 calorías. 100 calorías. ¿Qué es lo que te decía? Má, una ensalada que tiene vegetales y aceite, la mayoría de las calorías son de ahí, son del aceite. Por eso es que no hay que abusarse y siempre tratar de medirlo en cucharadas. Claro. Porque cuando yo empiezo con la vueltita del aceite, ahí es donde me fui. Ahí ya está el horno. Y en vez de poner una, puse por ahí 5 y ya tenés 450 calorías de solo aceite. En una ensaladita que por ahí tenía 100. Claro, es verdad. Bueno, entonces hay que ser cuidadosos, amigos, con el aceite. Mientras que vamos a la segunda placa, voy a agradecerle a Utopía, que es quien está vistiendo a la señorita Romano, que en el día está muy bonita, aparte con esos rulos que le ha hecho Soledad a Meijeras, así que dicho esto. Bueno, el caracu, 800 calorías cada 100 gramos, es casi como el aceite. Casi como el aceite, equivale al contenido de 5 huesitos. O sea, como está la porción ahí, el contenido de 5 huesitos son 800 calorías. Tremendo. Aparte vos fijate que es mínimo lo que se come, es muy poquitito, muy chiquitito. Sí, porque es lo de adentro, ¿no? Es lo de adentro, es la médula del hueso de la vaca. ¿Y qué pasa? Es todo grasa, por eso las calorías. ¿Es como el mondongo eso? No, sabés que el mondongo es súper magro. Porque tiene grasa también. No, el mondongo tiene muy poca grasa. Poca grasa. Poca grasa. Es una de las carnes más bajas en grasa. Y bueno, el caracú le ganó a todos los tipos de carnes, le ganó el caracú. Más que un asado, más que al vacío, más que a todas. Bueno, menos mal. Yo hace mucho, creo que nunca comí caracú, así que estamos bien. Sí, no, yo no lo probé, pero bueno, hay gente que le encanta y se piensa que por ahí no es tan calórico. Y dentro de las carnes es el más calórico. Imaginate, Mago, para que tengas una idea, una porcioncita de vacío tiene unas 500 calorías. Bien. ¿Qué preferís? Esto o... ¡Oh! ¡Satán! Una porción de vacío, por favor. Por eso, por eso. Bien, ok, o sea que caracú medio vedado, lo podríamos decir. Y sí, la verdad que tratemos de evitarlo, ese corte tratemos de evitarlo. Hablábamos al principio del pozo al disco, yo le pongo mucha manteca también. Manteca o margarina, es la próxima placa. Mirá, Mago, acá responde el tema en calorías, estás igual, 750 calorías cada 100 gramos, que sería un pan chico. Dice que el pan viene de 100 o de 200. Sí. Bueno, la margarina igual viene en un table y viene como en un potecito. Pero, a ver, esperemos, 100 gramos, 750 calorías. Si yo me como dos galletitas con manteca, estoy bien también. No, eso no es tanto, Mago. Ahí por ahí tenés 20 gramos. Ahí no va a ser tan grave, van a ser 140 calorías. Ok. No es tan grave. El tema es cuando ya le pones más. Ese pan, ¿vos cuánto le pusiste a tu pollo al disco? Un pan. ¿Lo hiciste vos? No. No, no era en mi lugar. Un pan de 200. ¿Y cuántos comieron? 10. Ah, no, bueno. Entonces se dividió. Sí, se dividió. Ahora me decías, comimos dos, bueno, ya te comiste 750 calorías solo de manteca. No, no, no. Si un pollo al disco comemos dos, creo que hoy sí no estaría acá. Es el caso. Pero igual, Mago, en cuanto a calidad, las dos son malas. Las dos son malas. Sí. La manteca tiene grasa vacuna y la margarina es aceite hidrogenado. Le hacen un proceso que al aceite, que dijimos, es muy calórico, pero a la vez es bueno. El aceite es un alimento bueno. Le hacen un proceso que se llama hidrogenación y ahí todo lo bueno del aceite se transforma en malo. Se transforma en la grasa trans. Sí, claro. Esa que se conoce que es malísima. Bueno, en calidad de mala están las dos igual de mala. Una tiene la grasa de la vaca y la otra tiene una grasa que se le hizo un proceso en la industria y bueno, quedó eso que es una bomba explosiva. Entonces, si vamos a morirnos con manteca, ¿qué mejor? Sí, o el que te guste. Sí, es más rica, claro. En realidad, la que te guste. Nunca elijan la margarina pensando que esta es vegetal. Sí, es vegetal porque viene el aceite, pero en calidad es malísima. Bien, muy bien. Igual que la manteca. Bueno, o sea que ya tenemos la misma calidad y la misma cantidad de calorías. Cuando yo me iba a Bariloche y caminábamos mucho, 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 mucho por la montaña, en un momento había que comer frutas secas porque eso daba, como que levantaba un poco la energía. Sí, sí. ¿Es calórica la fruta seca? ¿No es calórica? Mirá, Mago, 750 calorías cada 100 gramos. No, pero en primer lugar la almendra y en segundo el pitacho. No, no, pero no, Mago, no es por lugar, es por cantidades. Yo ahí aclaré, obviamente la fruta seca depende del tamaño. Hay algunas que son más, por ejemplo, una avellana es mucho más chiquito que una almendra. Sí, sí, es verdad. O está más o menos ahí. Con la nuez, quise decir, perdóname. La nuez es más grande. La nuez es más grande. Entonces, esas 750 calorías vienen de 40 almendras, o 30 pistachos, o 20 nueces. Aclaré el O, porque por ahí después se iba a quedar I. Para que no sea I. Después se iba a quedar I y decías, bueno, no hay nada. Bien. O 20 nueces, o 30 avellanas, o 18 castañas. Bien. Que en realidad vos en Navidad me vas a decir que no te comés 40 almendras sin darte cuenta. O te comés 10 almendras, te comés 10 pistachos, te comés 5 nueces. No, yo en almendra y pistacho puedo comerme 150 gramos solo. Sí, sí, por eso. Como si fuesen pochoclos. Sí, los pistachos son riquísimos. Y bueno, ahí ya, fíjate qué calóricas. Y aparte otra cosa, nosotros, esto es un alimento que lo comemos por ahí más cuando llega fin de año. Bueno, es re común en la mesa navideña. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros estamos comiendo algo súper calórico, porque en realidad se hace una costumbre de Estados Unidos donde están muertos de frío porque está nevando. Sí. ¿Entendés? O sea, para Estados Unidos está bárbaro que coman esto que es bien calórico y bien fuerte para la época del año que les cae la Navidad. Nosotros estamos en pleno verano, acordate lo que fue nuestro 24 de diciembre. Sí, tremendo, 45 grados. Fue increíble y igual le estábamos dando a las frutas secas. Pero frutas secas entonces es conveniente ahora en invierno. Es conveniente en invierno. Igual son buenas, en calidad son buenísimas. Tienen mucha grasa, pero grasa de la buena, de la que nos hace bien. Está como el aceite, muy calórico, pero es beneficioso y lo tendríamos. Es saludable. Dos cucharaditas soperas por día de cualquiera fruta seca, incluso maní. El maní dentro de todas las frutas secas es el no tan bueno. Pero dos cucharaditas soperas por día se deberían comer por sus buenas grasas. Ah, bien, ok. Es lo recomendable, no quiere decir que hay que abusar del mismo. Claro, no 100 gramos. Mayonesa reducida. La mayonesa light, no. Me imagino que de hablar de la mayonesa light. No, pasa que mira, Mago. Esto es lo que yo quería mostrarte. O a ver, acá medio, a ver, esto me interesa porque yo soy medio que como las cosas como... ¿Sos consumidor de mayonesa? O sea, mayonesa con, como yo. O sea, para decirte que le pongo la pizza, las empanadas, las como con mayonesa. ¿A la pizza, Mago? Sí. Ah, sos un loco de la mayonesa. Un loco de la mayonesa. Pero hago mucha mayonesa que hacer. El mejor regalo de cumpleaños es un pote de mayonesa. Un queso camber. Ya le dije, queso camber o brie. 700 calorías cada 100 gramos. Uy, la pucha, ¿eh? Que equivale a 9 cucharadas soperas al ras. No gorditas, al ras. Serían 4 de tus cucharadas. Serían 4 gorditas, más o menos. Estamos bastante mal con este tema porque, bueno, ya dijimos, tiene huevo, tiene una mezcla bastante pesada y mucho colesterol. Ahora, lo que yo te quiero contar con respecto a la mayonesa... Te voy a traer una mayonesa dietética para que pruebes. No, pero, a ver, pero camparemos con la mayonesa casera. Sí. Con la mayonesa casera estamos igual que con una mayonesa común. No es que no hay nada que le venga bien a usted. Nada. Yo le digo, ah, hice mayonesa casera, le hice shopping con la mini pima. Y también está mal. No, en realidad lo único que tendría de un poco no tan malo es que, por lo menos, no tiene conservantes porque la hiciste vos. Claro. Sería lo único que decís, bueno, en algo estoy un poquito mejor. Pero, en realidad, andá y comprate el pote que en calorías vas a estar igual. Ahora, diferente, Mago, ¿sabés qué pasa con la dietética? ¿La probaste, la dietética? Sí. ¿Y? ¿Vamos a tener que hacer la prueba acá? No, ya es así la prueba. Es medio de rápido. No, no está tan mal. Es cuestión de costumbre, es como la bebida dietética. Vos te acostumbras y después el gusto te... Es más, no te gusta más la otra. Pero qué... La otra la sentís muy pesada, la común. Son en bajas, bajan grasas. Para que te des una idea, de esas 700 que tenía la mayonesa común, bajás a 200. Es mucho, Mago. ¿500 calorías? 500 calorías bajás. Es muchísimo. Bueno. Sí. Voy a intentar hacerle caso. Es mucho. Es más, ahora hay algunas que son de soja, mayonesas que tienen algo de soja. Sí. No es tan mal, el gusto no está tan mal. O la mayo oliva también, es rica. También, que tiene un toque de oliva. Sí. Sí. Bueno. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Pokeres por Radio. La ciudad de Chile Romano ha traído más todavía. Todavía nos quedan cinco placas más que vamos a estar contándote. Los alimentos que por ahí no son tan saludables o que están excedidos de calorías. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!